¿Cuál fue el motivo, qué es lo que impulsó al gobierno de la provincia a través de su área la adquisición de este tipo de métodos para preservar la salud reproductiva? Sí, los métodos inyectables forman parte de la canasta de métodos anticonceptivos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y estuvo discontinuada su entrega de parte de Nación en este último tiempo por lo tanto la provincia de Santa Fe para garantizar el acceso a los métodos como parte del acceso a la salud pública salió a hacer una compra en este momento, una compra de urgencia de 78.000 unidades que ya se distribuyó la mitad en todo el territorio vamos a recibir la segunda partida en breve y estarán garantizados en todo el territorio para que se pueda prescribir este método como todos los otros métodos que forman parte de la canasta Alberto, hablaste precisamente de esto último, de una canasta significa que estos inyectables son tan solo una parte, una porción de todos los otros productos que se brindan ¿Cuáles son ellos y en realidad cuáles son los más utilizados y los más requeridos por las mujeres y las adolescentes? Sí, fundamentalmente los inyectables forman parte de lo que se llama anticonceptivos de larga duración y que tienen una prescripción puntual y nosotros le damos gran jerarquía sumados por ejemplo al DIU, al dispositivo intrauterino con o sin hormona y los implantes subdérmicos que es un método anticonceptivo que se ha incorporado en la canasta nacional desde hace unos 3 años estos 3 métodos son los que se llaman de larga duración son los que no necesitan una posología diaria que en la población joven a la que nosotros estamos apuntando una estrategia muy fuerte en la provincia de Antafé son los que menos adherencia producen los anticonceptivos de píldoras digamos las píldoras diarias entonces estos de larga duración nos permiten llegar más a esta población y obtener mejores resultados Hablabas sobre estos implantes subdérmicos es lo que nos llamó la atención popularmente se lo conoce como chips ¿Cuáles son las características que tienen este tipo de métodos? y si son muy requeridos por parte de los vecinos antafesinos Si, al principio costó incorporar como cualquier método nuevo es una varillita que libera en forma prolongada la hormona y es una varillita que se coloca en la dermis subdérmico a nivel del brazo de la cara anterior del brazo y dura 3 años la liberación hormonal dura durante 3 años y es un método que no... lo que tiene interesante es que no se manipula genitales entonces por ahí es más fácil de administrar a población más joven ¿No se coloca en cualquier efector público esto? Se coloca en los efectores que ya han sido capacitados tenemos muchos lugares donde el porcentaje de embarazo adolescente era más alto que en el resto de la provincia nosotros como tenemos datos muy interesantes datos estadísticos, sanitarios de toda la provincia de cada departamento, de cada localidad hacemos estrategias más focalizadas para tratar de mejorar algunos de los indicadores que en algunos lugares nos está dando no tan bien, en otros estamos mejor entonces esto hemos capacitado fuertemente en algunos lugares centros de salud y hospitales donde ya están colocando hace 3 años estos métodos y en otros lugares todavía a lo mejor falta que esté accesible ¿Cuáles son estos índices que acabas de decir? ¿Se trata de números positivos en torno a esto de que se habla a nivel mundial y que las cifras realmente en este caso son alarmantes y que tiene que ver con el embarazo adolescente temprano en este caso? Sí, uno cuando habla de embarazo adolescente es un gran capítulo pero lo que más preocupa es el adolescente temprano que es en menores de 15 años en nenas menores de 15 años en este caso no solamente es un problema para la nena para esta chica que está transitando un embarazo y que deja de hacer otras cosas en su vida o posterga otros crecimientos personales de su vida sino que también es una complicación para el recién nacido hay una gran incidencia en prematurez y bajo peso y mortalidad infantil relacionada al embarazo en menores de 15 años por lo tanto es el binomio el que nos preocupa no solamente la nena de 15 sino también el fruto de ese embarazo en ese caso nosotros es donde más fuerza le estamos poniendo y tiene que ver con varias políticas públicas que tienen que ver con el acceso a la salud por un lado que hay muchas de estas chicas que son víctimas de violencia sexual y por caso de violación le corresponde ingresar al protocolo de interrupción legal del embarazo y eso también lo estamos tratando de garantizar cuando uno garantiza derechos es un tema que uno tiene que tener claro y eso en todo el territorio provincial chicas que son víctimas de violencia sexual les cabe garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo esa es una de las políticas la otra es la política que desde hace bastante tiempo con el Ministerio de Educación se está trabajando sobre educación sexual integral en las escuelas que es una forma de prevenir de conocer para poder decidir y saber a qué se arriesga una persona cuando empieza a tener actividad coital a temprana edad eso es una política que hace años que se viene tenemos una muy buena ley a nivel nacional y una buena gestión a nivel provincial sobre ese tema y el otro tema fundamental es el acceso a los centros de salud para poder garantizar un método anticonceptivo que sea el más adecuado para esta población y en esto es cuando nosotros nos ponemos firme en que no puede faltar nuestros métodos de larga duración que son los más utilizados por un lado el chip que no manipula genitales y por el otro lado el inyectable que permite que la posiología tenga mayor adherencia por parte de las menores Alberto mencionabas que existen cifras a nivel provincial puntualmente diferenciadas de cada departamento ¿en qué zona se registra la mayor cantidad de embarazos prematuros en adolescentes y chicas? Sí, uno cuando ve más allá del territorio tiene que ver con algunas situaciones de vulnerabilidad social donde están estas chicas los departamentos que más están afectados son los del norte y también los de la costa pero también tenemos que tener en cuenta cuando uno hace el análisis a las grandes ciudades hay barrios de las grandes ciudades donde se manifiesta la mayor vulnerabilidad social donde también los índices son altos nosotros con las mejoras que hemos tenido quería comentarle tenemos un seguimiento desde el año 2003 en este porcentaje de niños nacidos vivos de madres menores de 15 años como otros indicadores pero ahora poniéndole la lupa a este indicador que nos preocupa y nos estamos ocupando fuertemente del 2003 al 2013 hubo variación manteníamos un porcentaje del 0,8% de niños nacidos vivos de madres menores de 15 años en forma casi inalterable una tasa que a nivel nacional también preocupa porque no se ha podido modificar en los últimos 3 años de 0,8 pasó a 0,6 a 0,5 y el año pasado cerramos en 0,4 en números absolutos digamos en el año 2010 habían 400 niños hijos de madres menores de 15 años en la provincia de Santa Fe el año 2016 fueron 239 casi una reducción del 50% lo que hemos visto que no solamente interviene uno con el método anticonceptivo o con educación sexual integral sino con políticas integrales y esta reducción creemos que tiene que ver con una política pública integral como el Plan Abre por ejemplo que impactó fuertemente las dos grandes ciudades como Santa Fe y como Rosario donde la tasa bajó muchísimo en esos lugares este porcentaje de nacidos vivos bajó mucho en estas poblaciones en estos barrios vulnerables Volviendo al tema de la salud de la adolescente que tiene en este caso un embarazo temprano dijiste que se pueden complicar en este caso la salud de la joven y la salud del bebé en el caso de que la mujer tenga menos de 15 años ¿cómo esto repercute en su futuro? ¿los embarazos que tendría esta pequeña luego por ejemplo de los 20 años o 30? ¿cómo se llevarían a cabo? hay algo que lo estamos viendo nosotros a medida que recorremos el territorio es que por ahí cuando son más tempranos todavía los embarazos generalmente terminan el parto como cesárea la finalización del parto es por cesárea ya sea porque son cuerpos chiquitos porque hay a lo mejor una imposibilidad de que el parto se pueda producir vaginal por el tamaño del bebé y en esto también ya es como que la condena una primera cirugía una primera marca con la primera cicatriz y sabemos que un parto por cesárea posterior también trae más complicaciones que un parto vaginal esto es por un lado lo otro que cuanto más chiquitas son generalmente está asociada a hipertensión arterial lo que se llama eclampsia o preeclampsia en la mujer embarazada esto se ve está en la bibliografía pero aparte se ve y es la experiencia que tienen las distintas comunidades que lo manifiestan y por el otro lado el tema de la crianza hacia un bebé no es lo mismo el vínculo que uno genera de una nena hacia su hijo que a veces no ha sido deseado ni programado y por el otro lado es que a veces estos chiquitos quedan en manos de otras personas no de esta madre que lo aloja como un ser deseado que uno quisiera generar Alberto es muy importante concientizar sobre todos estos temas la salud sexual y reproductiva y sin lugar a dudas una de las cuestiones vitales en todo esto son las enfermedades de transmisión sexual han ocurrido fenómenos bastante raros porque había enfermedades que se habían replegado pero vuelven con fuerza nuevamente ¿por qué sucede todo este fenómeno? Sí, creo que el tema de los métodos de barrera fue un tema que durante una época durante décadas fueron muy tenidos en cuenta cuando apareció nuevamente o aparece el HIV en el plano mundial ahí se pone otra vez en el tapete utilizar los métodos de barrera como método de protección de enfermedad de transmisión sexual después como que como con el tratamiento del SIDA uno ya no vio esa gente que muere consumida digamos en los medios eso se bajó bastante bajó la barrera digamos y empezaron a cuidarse menos y también hay un modo de inicio sexual y también de fiestas donde se pierde el control de lo que es el acto no solamente el acto sexual sino la violencia donde también la sexualidad se pone en riesgo y cuando uno no usa un método de barrera está expuesto a que infecciones de transmisión sexual como no solamente el SIDA pero como la sífilis que hacía tiempo que había desaparecido que es fácil de tratar y demás aparezca nuevamente y condiciones no solamente los embarazos sino que también haya muertes fetales por sífilis que lo estamos viendo no solamente en nuestro país sino también en el mundo entero y es una tarea realmente ardua y compleja la de la cartera sanitaria no solamente de la provincia sino también a nivel nacional porque uno dice bueno una pequeña menor de 15 años que queda embarazada pierde la posibilidad por ejemplo de seguir estudiando luego de retomar sus estudios es decir todo lo que refiere al aspecto laboral de la sociedad se pierde la posibilidad de la participación de esta pequeña ¿qué otro tipo de planes además de los que mencionaste se llevan adelante en Santa Fe para erradicar todas estas problemáticas en su conjunto Alberto por ejemplo sí totalmente el tema es que esta chica no quede marcada y excluida de la sociedad por eso hay mucha lo que hablábamos son de las políticas integrales que no basta solamente que el sistema sanitario se haga cargo de lo que es el embarazo en la adolescencia sino que es un tema social que nos compete a toda la sociedad en su conjunto a cultura a educación hay un plan que se llama vuelvo a estudiar que viene llevando a cabo el Ministerio de Educación para que las chicas no queden excluidas del sistema educativo este plan no solamente está funcionando muy bien acá en la Argentina sino también que está copiado en Chile en Guatemala en Perú o sea que es un plan exitoso de integración social de las menores que pudieron haber tenido a lo mejor un evento adverso en el sentido de un freno en su desarrollo personal pero bueno puede ser potenciado a través de la inclusión en la educación que creemos que es lo que saca una persona que pueda progresar y pensar un poco más allá de lo que le pasa hoy aquí y ahora eso es uno de los planes el otro la inclusión en el mundo laboral también que esto es para todos los jóvenes hay muchos chicos que están que no solamente no estudian sino que tampoco pueden acceder al primer empleo y esto también tenerlo en cuenta con planes de desarrollo tanto por desarrollo social en políticas como juventudes incluidas que es una de las políticas muy fuertes que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe lo que hace que pueda ser incluida esta persona más allá de lo que le haya ocurrido en este momento y Gracias.